Ciudad de México, el Universal, guión el exdirector del penal de máxima seguridad del altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, continuará en prisión después de que un tribunal federal le negó la petición de continuar su proceso en libertad. En el 2017, Cárdenas Lerma solicitó el cambio de prisión preventiva por cualquier otra de las medidas previas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el delito de evasión de reos no es grave. Sin embargo el cuarto tribunal unitario del segundo circuito ratificó la decisión del juzgado. El exdirector permanece en el penal federal del Rincón, en Nayarit desde hace tres años. En junio, un tribunal federal le concedió un amparo contra el auto de formal prisión por falta de elementos para procesarlo, pero la PGR podía continuar investigando, y podría solicitar una nueva orden de atención siempre que reuniera más elementos de prueba. La PGR reimpugnó el amparo concedido a Cárdenas Lerma, y está pendiente de resolución por un tribunal colegiado en la materia con sede en Toluca, Estado de México.